El segundo base de los astros de Houston José Altuve la sacó dos veces como visitante. En el sexto inning después de un honrón de Mauricio Dubón, Altuve sacó este batazo de 429 pies con velocidad de salida de 109 millas por hora que ponía arriba a Houston 5 a 4 sobre uno de sus rivales divisionales, los Rangers de Texas. En el noveno y también back to bat con Dubón, soltó este tablazo de 420 pies con velocidad de salida de 106 millas por hora. Por eso, José Altuve es uno de nuestros jugadores destacados, con actuación de 6-4, dos honrones, tres carreras anotadas y dos impulsadas, llegando a 12 vuelas cercas en la temporada y siendo pieza clave para llevarse el triunfo sobre los Rangers. Pero Altuve no fue el único venezolano en pegar dos vuelas cercas en la última jornada, ya que Eduard Olivares de los Reales de Kansas City, actuando como bateador designado, la sacó dos veces en casa. En el primer inning soltó este batazo de 401 pies para abrir la pizarra. Y en la quinta entrada para ampliar la ventaja a 12 carreras sobre los medias blancas de Chicago, con este honrón de 428 pies por el Jardín Central, llegó a ocho vuelas cercas en la temporada. Terminó con una actuación de 4-3 con boleto, dos carreras anotadas y tres impulsadas, para ser otro de nuestros jugadores destacados en esta edición de Arepa Power. Y con estos batazos de vuelta completa, damos inicio a Arepa Power, el mejor reporte, con la actuación de nuestros criollos, los venezolanos, en la más reciente jornada de las Grandes Ligas. Presentado por Sella Tu Parlay, compartimos tu pasión. Hoy te ofrecemos la promo recarga nocturna, donde recibirás un bono de 15% si haces un depósito entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Ya lo sabes, no te duermas y ponte a ganar. Y así podrás disfrutar al máximo siguiendo tus deportes favoritos, el hipismo y hasta una paseada por el casino de Sella Tu Parlay. En la paliza de los reales sobre los medias blancas de Chicago, también Michael García de Kansas City tuvo una buena actuación bateando de 4-3 con doblete, dos carreras anotadas y una impulsada. García volverá a jugar esta temporada con los tiburones de la Guaira. Y recuerden que si quieres ver todos los juegos de la LBBP, lo puedes hacer suscribiéndote a Baseball Play para que no te pierdas ni un solo batazo esta temporada. Y en Cleveland, el cirujano Pablo López de los Mellizos de Minnesota lanzó 6 entradas, ponchó a 3 de sus rivales, le hicieron una carrera limpia y se llevó el triunfo frente a los guardianes de Cleveland. El récord de López es ahora de 10 ganados y 7 perdidos con efectividad de 3.64. El receptor Gabriel Moreno de Cascabeles de Arizona bateó de 3-1, anotó una carrera e impulsó a un compañero. Al final su equipo logró imponerse sobre los Rockies de Colorado. El relevista de los Phillies de Filadelfia, José Alvarado, consiguió el séptimo salvado de la temporada. En una complicada actuación en donde dio par de boletos y ponchó a dos en un inning, pero no le hicieron carreras. Al final los Phillies se impusieron sobre los padres de San Diego. Bien y así hemos llegado a la parte final de Arepa Power con todo lo mejor de las actuaciones de nuestros venezolanos en la más reciente jornada del mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Todo esto presentado por Sella Tu Parla y compartimos tu pasión. Hoy te ofrecemos la promo recarga nocturna donde recibirás un bono de 15% si haces un depósito entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Ya lo sabes, no te duermas y ponte a ganar. Y así podrás disfrutar al máximo siguiendo tus deportes favoritos, el hipismo y hasta una paseada por el casino de Sella Tu Parlai. Soy Michelle Liendo y será hasta mañana.